¿En qué condiciones viven ustedes? ¿Tienen energía eléctrica, agua potable? Agua potable no, agua de lluvia. Energía, en un grupo de tropas. ¿Cómo es vivir desde hace 32 años en este barrio sin luz? Y te imaginas, con todos los problemas, ha habido el color. La luz es todo. En el lavarropa, en los chicos que escuchen música, televisión, no se puede ver. Rependemos el motor. Cuatro o cinco horas a la noche nada más. ¿Para escuchar música, por ejemplo, cómo hacen? ¿Qué es lo que han tenido que fabricar? Aparato, que funciona también con batería. Sí, la vamos a nosotros. Un exterior de automóvil, lo ha contado dos parlantes, hechos caseros, madera y todo este tipo. Y así nos tenemos que abastecer a mi luz. ¿Cuántas familias viven aquí en el barrio de La Balandra? Cuatro familias. Todos igual, todos, ningún problema tenemos. Y es el doble gasto. El gas, el ganasco. ¿Cuánto gastan ustedes por mes para poder solventar un equipo electrógeno? Y a raíz de cinco pesos por día. Aparte, que no se rompa. Ustedes tienen luz en toda la casa, en todas las habitaciones, pero siempre funcionando con equipo electrógeno. Hasta las diez de la noche. Después, vela o linterna. Nada más. Cuando se apaga el petrógeno, hay que prender la vela, por ahí. Chau. Se apagó la máquina. No. Hay más luz. Es duro la vida, sí. Hay más luz. Y más acá en el campo. 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 Y más allá en el campo. Y más allá en el campo. Gracias por ver el video.